Cap 24, tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias en esta jornada de día sábado, donde acá en la capital estamos esperando algunas lluvias, precipitaciones en horas de la tarde, pero hay más noticias, estamos por supuesto también desplegados en diversos puntos de nuestro país. ¿Cómo estás Sabrina? Bienvenida. Bien, Dar, muchas gracias. Y comenzamos con noticias policiales, ya que un exfuncionario de la PDI repelió a balazos a un grupo de delincuentes que estaban asaltando a su vecina Mochuraba. Vamos de inmediato con el periodista Rodrigo Pérez, que hasta ahora tiene más detalles. ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Sin duda un caso muy complejo para vecinos de la comuna de Mochuraba y también para el residente quien fue asaltada. Pero antes que todo quiero que pasemos a escuchar el sonido ambiente de este hecho policial ocurrido durante esta madrugada. ¡Suscríbete al canal de Mochuraba y activa la campana de Mochuraba y activa la campana de Mochuraba. Primero son los disparos, el intercambio de disparos entre un ex policía de investigaciones con un grupo de delincuentes que estaba asaltando a su vecina. También los gritos de los propios delincuentes y la mujer que estaba pidiendo ayuda. Todo esto ocurrió cerca de las 5 de esta madrugada. La víctima estaba durmiendo en su domicilio y de un momento a otro sintió ruidos y ruidos bastante fuertes porque este grupo de delincuentes que estaban movilizados en un automóvil ingresaron hasta su casa, rompieron parte de su domicilio, robaron incluso algunas especies, subieron hasta el segundo piso y ahí intimidaron a la mujer con un arma de fuego. No solo eso, sino que también la amarraron. La mujer, en su desesperación, desde el segundo piso comenzó a pedir ayuda a sus vecinos. Con gritos comenzó a alertar a algunos y esto también fue alertado un vecino de la residente, un ex funcionario de la policía de investigaciones, quien al ver que la residente estaba siendo asaltada, fue a su casa. El propio ex PDI sacó un arma que tenía debidamente inscrita y comenzó a repeler este asalto. Aquí se produjo un intercambio de disparos porque, por un lado, los delincuentes comenzaron a disparar, el propio ex PDI también comenzó a disparar y al final esto se extendió por algunos segundos. Los vecinos también alrededor del sector Santa Marta, aquí en la comuna de Huichuraba, muchos de ellos despertaron durante la madrugada producto de los gritos y también de los disparos. Fueron cerca de 20 o incluso más, según lo que indicaban carabineros y también los propios vecinos, hasta que al final estos delincuentes escaparon. Y fíjense, hasta el momento no han podido ser identificados. Sin embargo, hay algunas pistas porque estos delincuentes estaban movilizados en un vehículo. Tres de ellos se bajaron para intimidar a la mujer, a quien incluso la golpearon en su cabeza en este asalto. Robaron un televisor. Nosotros conversábamos también con algunos familiares de la mujer, nos decían que también a ella le robaron otras especies. Incluso la llave de la casa también se la robaron porque los delincuentes iban por un automóvil de alta gama que mantiene estacionado justamente en el interior del patio de su casa. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones que entregó carabineros posterior a este hecho y también funcionarios municipales de la comuna de Huichuraba llegaron hasta este lugar para también entonces recopilar más antecedentes y brindarle apoyo a la familia Salta. Estaba sola, estaba durmiendo y se pasaron por arriba y resulta que ella en su desesperación salió hacia el patio y ahí pidió ayuda. La golpearon con la cacha de la pistola, tiene un golpe muy fuerte en la cabeza, pero ya el trauma ya lo habían vivido esta segunda vez y se cambiaron de casa por lo mismo. Pero esto ya es como una cosa que ya no tiene retorno. Ahí escuchábamos las declaraciones de la hermana de la víctima a quien estaba muy impactada porque incluso decían que, bueno, a ella misma le habían asaltado una situación tiempo atrás, pero que esta vez los propios delincuentes fueron muy violentos a la hora de cometer este delito. Nosotros también conversamos con vecinos, ellos están muy impactados porque también despertaron en medio de la madrugada a producto de estos disparos. Escuchemos lo que indicaron. Nosotros nos despertaron los balazos y, bueno, yo miré de arriba un rato porque uno no sabe de dónde vienen los balazos para poder cubrirse y de ahí después bajé a ver lo que había pasado. Encima de todo y entonces nos quedamos ahí. Ahora me he enterado un poco más que nada por las noticias, vimos a la señora también que le habían entrado a la casa. Fui a ver allá y tenían las cosas que dejaron botados los ladrones y las vainillas de las balas. Eso es lo que vimos básicamente. Igual fue como complejo por el tema de los balazos y uno no sabe de dónde vienen. Algo muy difícil para los vecinos. Ellos dicen que es un barrio tranquilo en general, que muy pocas veces han tenido que enfrentar situaciones como esta. Pero cuando ha ocurrido, situaciones también muy cercanas donde sucedió este delito, nos decían que este propio exfuncionario de la Policía de Investigaciones ha defendido a sus vecinos en situaciones similares. En este caso, por fortuna hay que mencionarlo, no hubo personas lesionadas producto de este intercambio de disparos. Eso sí, hubo algunas balas, por ejemplo, una que llegó a un vehículo de un vecino y que rompió el vidrio de un automóvil que estaba justo estacionado en su casa. También otras balas que quedaron muy cerca de otras viviendas y también un impacto que llegó a un árbol de este sector. Vamos a escuchar ahora sí a carabineros y también a funcionarios de seguridad municipal de la comuna de Huachiraba, quienes amplían más detalles sobre este caso. La víctima que se encontraba en el interior de su domicilio particular fue abordada por el sujeto que a través del escalamiento y posterior fractura de la puerta principal del domicilio ingresan y una vez en el interior la agreden físicamente con la empuñadura de un armamento de fuego. Un vecino aprecia esta situación, ve un vehículo que se encontraba con actitudes sospechosas fuera del inmueble. Los sujetos extraen armamentos de fuego y comienzan a efectuar los disparos a esta persona, quien también paralelamente ingresa a su inmueble, extrae su armamento particular debidamente inscrito y a través de la legítima defensa procede a repeler este ataque que estaba siendo víctima. Nos pusimos en contacto con los vecinos, con la vecina afectada, llamamos a carabineros para que se hicieran presentes en el lugar. Posteriormente también nos comunicamos con los dueños de casa y le hicimos saber la problemática y lo que había pasado y trasladamos también o le pedimos a una de las hermanas que trasladara a la afectada, al sapo que se encuentra en la vincoya y estando en continuo comunicado con los dueños de casa y los vecinos del sector. Según lo que nos decía también la propia hermana de la víctima, estos delincuentes habían intentado quitar un automóvil, robarse un automóvil, que mantenían entonces en esta casa, pero al ver que las llaves no estaban en este domicilio, ahí también intimidaron a esta mujer y se llevaron las llaves y otras pertenencias del propio domicilio, televisores, algunas joyas y también dinero, que es parte también del avalúo que se tiene que realizar. Por instrucción de la Fiscalía, durante estas últimas horas ha estado trabajando carabineros con la BOCAR y el OS9 de la policía con la finalidad de encontrar más pistas. Hay una cámara de seguridad en la que ustedes escuchan donde si bien en este registro no es posible ver el delito en sí, sí se puede sentir y escuchar la gran cantidad de disparos que hubo este intercambio por parte de este vecino ex PDI y también los delincuentes. Y también se puede observar el escape de estos delincuentes ya cuando se suben a este automóvil. Pero son registros que pueden servir sin duda para la investigación y es por eso que ya se está realizando todo un trabajo también alrededor de este lugar donde ocurrió este asalto con la finalidad de encontrar otras cámaras de seguridad y también otros testigos que puedan entregar más información y así atrapar a estos delincuentes. Vamos a revisar otras informaciones policiales. Nos trasladamos hasta la comuna de Colina durante estas últimas horas. El OS9 de carabineros realizó un allanamiento en domicilios porque existían antecedentes por tráfico de drogas, también armas de fuego. Incluso la denuncia surge porque muchas de las personas que estaban siendo investigadas por parte de los carabineros conjetaban algunos disparos, incluso algunos enfrentamientos muy cerca de un jardín. Todo esto en la población Las Águilas de Colina. Se realizó todo este allanamiento en este domicilio. Se pudo encontrar además de drogas, armas, también vehículos de lujo. Se pudo encontrar municiones, pero lo que se pudo hallar también dentro de este domicilio fue un mono ardilla con evidentes signos de maltrato y desnutrición. Y es por eso que este operativo dejó a dos personas detenidas. Estamos hablando de un hombre de 31 años quien ha sido posicionado como el líder de esta banda y también una mujer quien tendría un rol secundario. Todos ellos fueron arrestados durante estas últimas horas, fueron formalizados incluso y quedaron en prisión preventiva por un plazo de 90 días de investigación también por el tráfico de drogas, mientras que la mujer quedó con firma quincenal y arraigo nacional por microtráfico y también por maltrato animal. Justamente por haberse encontrado a este animal que se encontraba en mal estado y también descuidado según lo que indicaba Carabineros. Teníamos también algunas declaraciones en torno a este operativo. Las revisamos de inmediato. Esta organización era investigada desde principios de año por los delitos de tráfico de drogas, además del uso de armas de fuego de forma indiscriminada en la vía pública. Ante el trabajo de Carabineros se logra la detención del líder de esta banda, un sujeto que ya presenta antecedentes penales y posicionado en lugares donde hubo exhibición de armas de fuego y venta de drogas y asimismo de una mujer que está posicionada como microtraficante de drogas y asimismo mantenía un animal exótico. Un operativo entonces por parte de Carabineros a través de la unidad especializada OS9 que deja a estas dos personas detenidas. Sin embargo, lo que nos decía la investigación continúa para ver si hay otras personas también involucradas en este tipo de delitos. Revisamos otras informaciones. Vamos ahora hasta la comuna de Melipí y el sector también del Guindo María Pinto donde ocurrió un accidente de tránsito donde lamentablemente murió un hombre de 63 años. La información que se maneja hasta el momento es que este accidente ocurrió cerca de las 6 de la madrugada. Según los antecedentes, el conductor de un automóvil iba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. De un momento a otro, este conductor perdió el control de su vehículo y terminó colisionando con una camioneta. Esta camioneta estaba conducida por un hombre de 63 años quien justamente es la persona a quien muere y la víctima iba a trabajar como firiante, iba a realizar sus labores como lo acostumbra hacer todos los fines de semana bien temprano pero lamentablemente en su camino se encontró con esta persona quien estaba bajo los efectos del alcohol, perdió el control de su vehículo y entonces terminó perdiendo la vida. Un procedimiento que fue adoptado durante estas últimas horas por la sección de investigación de accidentes en el tránsito. La CIA de Carabineros que ha estado trabajando en ese sector en tanto el hombre, el conductor que estaba bajo los efectos del alcohol fue trasladado por equipos de emergencia hasta un centro asistencial donde permanece internado aunque eso sí, fuera de riesgo vital pero ahora va a tener que también enfrentar la justicia por su responsabilidad en este accidente. Tenemos también algunas declaraciones en torno a este trágico hecho ocurrido durante estas últimas horas. Las revisamos de inmediato. Los dos vehículos habrían participado en un accidente de tránsito resultando de este un conductor de los vehículos fallecidos mientras que el segundo conductor fue trasladado hasta el hospital de Melipi En el lugar se encuentra trabajando personal de Carabineros CIA para esclarecer la dinámica de este accidente de tránsito. El tránsito en ese sector se mantuvo cortado por varias horas por los trabajos que estuvo realizando Carabineros trabajos de investigación, también de realizar todos los peritajes correspondientes Un hecho entonces que deja a este hombre de 63 años fallecido producto de este accidente de tránsito. Y terminamos este reporte policial con un operativo que se realizó durante la noche de ayer en la comuna de Santiago y que terminó con un hombre detenido por el delito de sustracción de menor pero que todo esto se origina con una denuncia de presunta desgracia días antes Resulta que una familia había hecho esta denuncia porque su hija de 13 años había salido a comprar a un negocio pero no volvió nunca más, desapareció Con el paso de los días se realizó la denuncia respectiva incluso se inició toda una difusión de la búsqueda de esta adolescente por redes sociales hasta que durante la jornada de ayer una mujer que es administradora de una vivienda que funciona como CIT que está ubicado en General Bulnes, en la comuna de Santiago llamó a Carabineros diciendo que en ese CIT había visto a esta niña que estaba en los afiches de las redes sociales Se llamó entonces a Carabineros ellos llegaron hasta ese lugar y ahí se pudo encontrar a esta adolescente En su declaración este hombre detenido que se encontraba con esta niña de 13 años señaló que no habría secuestrado a la niña sino más bien la encontró deambulando por la calle y la habría tratado de ayudar Sin embargo esta versión fue desestimada por Carabineros luego de entrevistar a la familia y la niña También tenemos algunas declaraciones por parte de la policía en torno a este hecho, las revisamos de inmediato Silencio, silencio De la propietaria un inmueble quien señala que en una de las habitaciones que arrienda se encontraba una menor la cual ahí había visto a través de redes sociales que se encontraba extraviada desde el día domingo desde la comuna de Renca Al constituirse carabinero en el lugar procede al ingreso voluntario a una de las piezas de este inmueble encontrando a la menor en buen estado de salud y deteniendo a un ciudadano extranjero mayor de edad quien la acompañaba a esta menor extraviada Este hombre entonces fue detenido y va a enfrentar la justicia durante las próximas horas por el delito de sustracción de menor La joven en tanto se encuentra en buenas condiciones lo que nos indicaban que ya se encuentra también con su familia y la investigación ahora está en desarrollo para determinar las razones de todo este hecho pero que terminó entonces por fortuna con el hallazgo de esta niña Parte entonces de las últimas informaciones policiales vamos a seguir muy pendientes a estas y otras informaciones y sobre todo con este caso que les estábamos comentando al inicio de este despacho este enfrentamiento a disparos entre un ex policía de investigaciones y también una vecina el ex funcionario rebelió a disparos este asalto que estaba siendo víctima su vecina bien digo y hasta el momento no hay personas detenidas producto de este hecho estos delincuentes asaltaron a la vecina le robaron algunas pertenencias pero la investigación continúa y es por eso que se han estado revisando cámaras de seguridad y también entrevistando algunos testigos que puedan entregar más pistas en torno a estos delincuentes y así detenerlos y posteriormente pasarlos a disposición de la justicia Claro, Rodrigo, quedamos muy atentos a esa información y también a los otros informes policiales que estén muy bien, buenas tardes Y una banda integrada por al menos 5 delincuentes intentó asaltar una tienda de tecnología en el Boulevard Marina Arauco en Viña del Mar Carabineros logró detener a dos de los individuos y el resto se escapó Jan Giacchetti con más información Jan, ¿cómo estás? Hola Sabrina Davor, buenas tardes los saludamos desde Viña del Mar donde se lleva a cabo un intenso patrullaje policial para dar con el paradero de estos integrantes de un grupo delictual que intentó robar una tienda tecnológica muy reconocida al interior del Boulevard Mol Marina de Viña del Mar ubicada en la avenida 14 Norte precisamente en ese espacio es que a las 10 y media estos individuos abordaron la tienda Mac Online en donde con un arma de afogueo según dicen carabineros con este elemento que parecía un arma de fuego es que amenaza a quienes estaban atendiendo apenas habían abierto hace 30 minutos el local comercial y amenazaron tanto al personal de seguridad como a quienes estaban justamente expendiendo estos elementos tecnológicos finalmente por el oportuno actuar de los guardias de seguridad es que estos sujetos, estos 5 individuos deciden escapar siendo dos de ellos detenidos sin embargo que ha sido lo más complejo fíjense que acá en Viña del Mar están realizando una serie de actividades el Mundial de Triatlón que tiene varias avenidas cortadas principales de acceso justamente hacia el Mall Marina de la Ciudad Jardín y es por eso que también se ha podido complejizar la búsqueda de estos individuos son dos detenidos los que ha dejado este hecho delictivo pero también hay otros 3 prófugos que utilizaron un vehículo para poder escapar en dirección desconocida sin embargo las personas que estaban ahí también estaban bastante alertas porque en ese espacio en el Boulevard Mul Marina hay juegos de niños en donde también ya estaban ingresando las primeras familias a poder compartir en ese espacio público que también está justamente al servicio de la comunidad en ese instante es que ocurre este hecho bastante preocupante porque también señalan de que escucharon algunos gritos y por supuesto de que la preocupación para el personal de seguridad que tenía que brindar protección a las personas clientes que se acercaban y también visitantes de la Ciudad Jardín pasemos a escuchar lo que nos señalaban a eso de las 10 y media cuando tuvieron justamente que enfrentar esta situación A ver, hace rato que ya venimos con esta situación es crítico no debería ser así debería haber mucho más seguridad y la verdad que hay que ver qué está ocurriendo qué está pasando con la policía qué está pasando con la inteligencia que tiene que ver qué pasa con esto de la delincuencia Nada, ninguna cosa no vimos a nadie compramos normalmente y salimos no hubo ningún problema es que eso se está dando todo el tiempo ya no se ha resuelto ese problema y seguramente alguien tendría que tomar medidas pero no creo que sea tan pronto La tienda va a estar cerrada durante esta jornada sin embargo, el boulevard de Mul Marina va a estar abierto y es por eso que también el llamado es a que las personas tengan cierto cuidado porque en particular en ese lugar no todas las tiendas van a estar funcionando como habitualmente lo hacen durante los fines de semana y también el patrullaje de carabineros que va a estar siendo constante durante esta jornada hasta dar con el paradero de los tres individuos que lograron escapar en un vehículo en direcciones desconocidas Ahora cambiamos de tema completamente a la comuna de Concon específicamente donde cámaras de seguridad lograron captar un milagro porque fíjense que un conductor al parecer en estado de ebriedad casi arrolló a dos niños que circulaban por la vereda de un edificio llamado Dalí justamente en Bosques de Montemar en ese lugar es que logran captar esta situación bastante grave porque el conductor fíjense que dobló de una forma bastante impetuosa en un sector en donde no se puede hacer esa maniobra casi choca primero a un vehículo de color rojo que pueden estar viendo en sus pantallas y luego pasa hacia el sector de la vereda en donde circulaban estos niños de aproximadamente once y nueve años de edad iban con sus mochilas venían saliendo del colegio se dirigían hacia sus hogares y lamentablemente se topan con este hecho en donde también el conductor pasa por arriba de un grifo en donde quedó totalmente descabezado y arrojando agua hacia el exterior fíjense que también esta persona fue detenida por carabineros sin embargo todo el procedimiento policial que ya fue puesto en marcha también el control de detención de este conductor estaría siendo enfocado todo este procedimiento judicial en saber si es que iba bajo los efectos del alcohol los llamados de atención por supuesto a conductores principalmente es a tener y respetar las leyes del tránsito y también reducir la velocidad sobre todo cuando están en sectores urbanos como este y por supuesto si va a ingerir alcohol pase las llaves que va efectivamente evitar situaciones tan peligrosas como las que tocó vivir a estos dos pequeños que iban circulando por la vereda después de una jornada de clases y iniciando su fin de semana Davor Sabrina si Jan se salvaron de milagro muchísimas gracias por el completo informe que estés muy bien hasta luego y vamos de inmediato a otro tema porque el gobierno informó que a partir del lunes van a ampliar el proceso de inoculación con la vacuna bivalente la podrán recibir personas desde los 60 años y también pacientes con enfermedades crónicas desde los 12 años vamos de inmediato con Luis Soto que tiene más antecedentes que tal Luis buen día hola buen día Davor que tal como estás como están todos en sus casas y llevarles esta información que es crucial en medio de la pandemia porque lo decía la ministra de salud la pandemia está lejos de terminar pero si nos hemos ido acostumbrando a convivir con ella a la aparición de nuevas variantes de nuevas cepas de este virus que conocimos ya hace dos años y en particular tiene que ver con la vacunación de esta vacuna valga la redundancia bivalente que muchas personas tienden a confundir algunos que piensan que tiene efectos para la influenza y contra el COVID no, no es así la vacuna bivalente se llama así porque enfrenta tiene la capacidad de enfrentar la cepa original del COVID y además a la tan conocida Omicron y sus variantes que fue la que se tomó un poco las urgencias y las hospitalizaciones en la última mitad del año pasado por eso se llama bivalente y es muy importante que las personas los adultos mayores se puedan inocular con esta vacuna específicamente los mayores de 80 años esta campaña de vacunación partió hace algunos meses yo les decía con personas mayores de 80 años posteriormente se amplió este rango etario hasta los 70 años y el anuncio que hace el gobierno el día de hoy es que a partir del lunes las personas desde los 60 años podrán ir a obtener la vacuna bivalente que es más efectiva tiene una tasa de eficacia mayor y se espera que sea esta vacuna la que está presente en distintos países de Europa y en Estados Unidos por ejemplo la que marque las futuras campañas de vacunación contra el COVID algo así como la influenza donde hay campañas anuales se espera que en el futuro esta vacuna bivalente pueda ser la que que protagonice estas campañas anuales y no tengamos que buscar dosis de refuerzos cada tres o cada cinco meses sino que sea cada un año enfocado principalmente en los grupos de mayor riesgo ¿qué les parece si escuchamos a la autoridad en este caso al subsecretario de salud quien enfatizó sobre la importancia de que las personas mayores tengan esta vacuna y se acerquen a los vacunatorios a partir del día lunes y además conversamos con algunas personas algunos residentes de un hogar de la fundación La Rosa quienes durante el día de hoy participaron de una campaña de vacunación escuchemos esta es una enfermedad que se concentra hoy día los casos graves mucho en las personas mayores por eso es tan importante que las personas mayores puedan recibir esta vacuna pronto y que cuidadores cuidadoras que los centros de larga estadía nos ayuden a que esta vacunación pueda llegar a todos los adultos mayores del país porque de esa manera vamos a estar muchísimo más preparados para este virus que va a seguir con nosotros Pero regio porque así nos evitamos cualquier cualquier cosa que nos traiga algo más más grave Piensen que nos estamos salvando y gratuitamente vayan se los vuelvo a decir Bueno ese último era el llamado de la señora Enriqueta de 86 años que participó activamente de esta jornada de vacunación El gobierno espera que para que esta campaña sea efectiva al menos 5 millones de personas se inoculen con esta vacuna bivalente pero hasta la fecha no se llega ni siquiera a las 300 mil personas por eso la importancia por eso también el gobierno amplía el rango etario para que las personas puedan acceder a esta importante vacuna que está presente y que es el estándar a nivel internacional en Europa y en Estados Unidos y un estándar que cobra especial relevancia cuando están apareciendo nuevas variantes el virus se sigue dando pelea por así decirlo a los trabajadores de la salud y en Europa por ejemplo más del 50% de los nuevos contagios corresponden a la cepa BQ1 B larga Q1 ese es el nombre científico pero que ha sido tal el nivel de transmisión de contagioso que ha sido esta nueva cepa que ha adquirido el apodo de perro del diablo un apodo que se ha ganado su espacio en redes sociales y también en los sectores populares de Europa y está presente en muchos países y durante la jornada las autoridades sanitarias la propia ministra de salud efectivamente confirma que esta variante BQ1 conocida como perro del diablo con una alta tasa de contagiosidad de transmisión que es muy rápido más contagioso incluso que las versiones anteriores ya está presente en nuestro país ha sido secuenciada así que ha sido muy importante en este sentido perros del infierno perro del infierno es el nombre aprovecho de hacer la corrección la acotación perro del infierno es el nombre de esta variante que ha sido apodada a lo largo del mundo ha estado presente en nuestro país ha sido secuenciada por los laboratorios y los analistas en nuestro país pero las autoridades llaman a la calma porque es algo que no es de total gravedad como lo han descrito en otros países en nuestro país las tasas de hospitalización se mantienen relativamente constantes a pesar de que los índices por ejemplo de positividad bordean los 20% durante los últimos días hemos tenido cifras del 18 del 19 y del 20% incluso los testeos están en un nivel muy bajo están tan bajos como en el 2020 cuando recién comenzó la pandemia y no teníamos tanta información tampoco teníamos la educación al presentar algunos síntomas hacerse el testeo los PCR ni los test de antígenos por eso la preocupación por eso aquí la alerta ante la presencia de esta variante perro del infierno pero que las autoridades al menos por ahora le restan importancia escuchemos lo que dijo la propia ministra de salud con respecto a esta nueva cepa del COVID-19 que ya está en nuestro país es que tiene esta capacidad de transmisión más 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 fuerte pero no hay evidencia de que tenga una mayor gravedad lo que sí es que produce mayor reinfección entonces por eso es importante que nosotros sigamos manteniendo esta alta cobertura de vacunación y tengamos estos refuerzos especialmente las personas que son más vulnerables ese es el llamado especialmente en una situación sanitaria muy cambiante lo dijo la ministra en la pandemia si bien estamos en un mejor escenario hemos aprendido a convivir con esta pandemia con esta emergencia sanitaria mundial así que muy atentos a lo que puede pasar al escenario científico internacional que siempre está alertando sobre la aparición de nuevas variantes pero en Chile al menos todavía se descarta que tengamos que volver a instancias de encierro o de cuarentena por ejemplo y el uso de mascarilla sigue liberado por el momento eso es lo que ha informado durante el día de hoy la autoridad sanitaria gracias Luis por este reporte y ojalá desde el día lunes masivamente la gente concurra a esta vacunación con la vacuna vivalente que estén muy bien buenas tardes y desconocidos dispararon contra carabineros y quemaron dos vehículos que mantenían encargo por robo en la comuna de Arcilla nuevo ataque a solo horas que el presidente Burich dejara la región tras su visita Catalina Sánchez con todos los detalles Catalina ¿cómo estás? Hola Sabrina Adavor ¿cómo están? efectivamente como bien dices dos nuevos hechos de violencia ocurrieron en las últimas horas acá en la macro zona sur específicamente en la región de la Araucanía en la comuna de Arcilla en donde nos encontramos en estos momentos son dos hechos que ocurrieron de forma simultánea en dos predios que están ubicados y separados por cerca de ocho kilómetros en un camino que incluso da hacia la comunidad de Temu y Cuicuy uno de estos recintos corresponde a un conocido agricultor acá de la región de la Araucanía Eric Bayer un agricultor que por muchos años ha sido víctima de ataques ha sido víctima de atentados incluso hace solo un par de años él fue baleado en su pierna él resultó herido cierto en su cuerpo producto de un impacto balístico y hoy día sigue siendo víctima de estos hechos que siguen ocurriendo en la macro zona sur en este mismo lugar cierto muy cercano desconocidos como tú bien decías procedieron a quemar dos vehículos que mantenían en cargo por robo con intimidación estos que habrían ocurrido en la comuna de Angol en el lugar se encontró un panfleto un lienzo que ya están viendo en imágenes que hacía alusión a Camilo Catrianca y también que exige por supuesto la libertad de los que ellos llaman presos políticos mapuche bomberos se trasladó rápidamente hasta este lugar para poder apagar las llamas de este vehículo incluso una de las cosas que más impactó y que tú bien decías es que estos sujetos dispararon en contra de carabineros en este sector se ubica un punto fijo un container blindado de carabineros que está hace ya varios años por instrucción de la fiscalía para poder otorgar seguridad a este recinto para poder protegerlo cierto y estar instalados como bien dices en un punto fijo en ese lugar producto de las amenazas que han sufrido estas personas y por supuesto de los atentados de los cuales ya han sido víctimas en diversos hechos diversas situaciones sin duda que esto genera conmoción molestia por parte de las víctimas hemos podido conversar con ellas fuera de cámara por el momento ellos exigen medidas de seguridad exigen que se tomen acciones más concretas y que ya no haya que esperar para poder solucionar esta violencia que se vive acá en la Araucanía esto se da a solo horas de que el presidente de la república Gabriel Boric haya regresado a la región metropolitana él se mantuvo por dos días ciertos jueves y viernes acá en la región de la Araucanía en su primera visita presidencial sin duda que ya no es desconocido que desde que llegó el presidente horas antes ocurrió una serie de atentados incluso afectando una capilla afectando una escuela rural a camiones forestales a viviendas ayer se produjo incluso un ataque a una familia en donde había un niño de tan solo cuatro años en su interior así que todo esto ha sido muy relevante tanto la autoridad nacional como la autoridad regional respecto a estos dos hechos que ocurrieron a eso de la medianoche de este día viernes tenemos palabras de carabineros escuchemos individuos desconocidos proceden a incendiar dos vehículos que mantienen en cargo por el delito robo con intimidación hechos ocurridos en la ciudad de Angol actos seguidos casi de manera simultánea proceden disparar en contra de una parcelación que mantiene medidas de protección cubiertas por caballeros de Chile disparando directamente en contra del inmueble y en contra del personal policial en el lugar arrojaron lienzo alusivo a temática de violencia rural recintos que ya se habían visto afectados entonces afortunadamente en esta ocasión no hubo un ataque directo a las familias a las personas que estaban en su interior en la vivienda pero si hubo un ataque directo a carabineros a este container que está ubicado como bien les digo hace ya bastante tiempo producto de la seguidía de amenaza la seguidía de ataques de atentados sin embargo las familias dicen que ellas van a seguir viviendo en ese lugar que no están dispuestos tampoco a dejar su terreno por lo cual va a ser muy importante ver qué acciones se van a tomar a futuro y respecto a esto igual pudimos conversar con el delegado presidencial de la Araucanía José Montalva él sostuvo hartos encuentros con el presidente de la república cuando él emitió una serie de anunciados cierto anunció hartas cosas en lo que respecta a la inversión en lo que respecta a la seguridad y este último tema es lo que más exige la gente hoy en día no cabe duda de que estos se concentran en la provincia de Mayeco también ocurren en la provincia de Cautín en la región del Bío Bío incluso ayer se registraba el primer ataque en la región del Ñuble así que sin duda que esto se ha ido expandiendo generando el temor a la ciudadanía de lo que sigue ocurriendo de lo que vaya a ocurrir también en los próximos días escuchemos las palabras del delegado presidencial que si bien este ataque no fue directo a las personas lamentó que estos hechos sigan ocurriendo en democracia y dijo que los rechaza tajantemente bueno efectivamente este último hecho en el caso de Ercilla fue en un sector donde hay medidas de protección y justamente lo que hacen estos delincuentes es dispararle desde varios metros digamos a esta medida de protección en realidad es algo contra carabineros que de forma bien habitual que lo hacen y nosotros lo que queremos hacer ahí es trabajar para que este tipo de hechos no sucedan un ataque directo a carabineros entonces dos hechos que ocurren de forma simultánea sin duda que vamos a estar muy pendientes de lo que sigue ocurriendo en las próximas horas hasta el momento no hay personas detenidas no hay sospechos tampoco se encontró un lienzo así que hay una investigación en curso por parte del OS9 y la Bocar de carabineros en los próximos minutos vamos a estar conversando con las víctimas para poder tener mayores antecedentes que vamos a estar ampliando en todas las plataformas de 24 horas si vamos a estar atentos a las novedades Catalina Sánchez muchísimas gracias por el completo informe que estés muy bien hasta luego de esta forma vamos a una breve pausa comercial pero ya volvemos una de la tarde ya con 44 minutos y continuamos con las noticias porque una nueva demolición de tomas VIP se registró en el borde costero de la ciudad de Antofagasta el objetivo era desmantelar 30 edificaciones construidas de manera irregular en terrenos fiscales y además con vista al mar que habían sido ocupadas como segunda vivienda no lo podía creer en tan solo segundos su vivienda se redujo a escombros esto porque estaba instalada en terrenos fiscales ocupación ilegal que fue desmantelada yo les digo ¿por qué no van a la ciudad de Antofagasta a las quebradas aluvionales? están llenas de personas Mejillón está lleno ¿por qué aquí? esto es un lugar rural ustedes no se imaginan lo que costó construir esto operativo que se llevó a cabo en el sector de El Lagarto Caleta de Pescadores ubicada al sur de Mejillones donde existían al menos 30 construcciones VIP irregulares emplazadas en terrenos fiscales tienen que aprender a respetar que no pueden llegar y tomar un solo toma de terreno como que aquí ellos son dueños en cambio nosotros nos fiscalizan tenemos que tener nuestras matrículas viene Sena Pesca viene la autoridad dentro del año nos están preguntando tenemos que tener los permisos para poder vivir acá en nuestros rucos de trabajo si en realidad son rucos de trabajo vivimos tiempo acá entonces igual esto es como le expliqué recién es complejo ellos estaban sin permiso acá se les notificó desde el 2020 que se les viene notificando y ellos hicieron caso omiso hoy acá están las consecuencias uno de los afectados asegura que intentó regularizar su situación sin embargo desde bienes nacionales recalcan que este sitio no está dentro de las superficies que pueden ser normalizadas por lo que la demolición era inminente yo no soy una persona que viene a hacer uso de este lugar de una forma indiscriminada y lucrar de este lugar porque nosotros primero partimos con todo el objetivo de entregar al territorio servicios ya sea en educación ambiental servicios para poder recibir a personas de tercera edad se habían notificado a las personas de este lugar en cinco ocasiones lo cual ellos se rehusaron a poder proceder a la ejecución de desalojo de manera voluntaria por lo tanto nosotros de manera de proyección tuvimos que ejecutar el desalojo tomas ubicadas en el borde costero y a metros de la playa tal como ocurrió en agosto en las tomas VIP Tantofagasta en ambos casos se trata de segundas viviendas con esto queremos ser muy claro vamos a actuar con mucha decisión los terrenos que son de todas y todos los chilenos tienen que estar al servicio de las distintas necesidades sociales y no pueden ser aprovechados de manera individual el operativo se extenderá por varios días con lo que se busca restituir 90 paños de terreno que se encuentran tomados de forma irregular en las denominadas tomas VIP de Caleta Lagarto y el cuerpo del astrónomo Thomas Marsh será trasladado durante las próximas horas a la región metropolitana donde sus restos serán analizados por el servicio médico legal para determinar su causa de muerte Stephanie Rojas con todos los detalles Stephanie ¿cómo estás? más de 48 horas desde el hallazgo del cuerpo sin vida de Thomas Marsh y efectivamente en este momento nos encontramos justamente fuera del servicio médico legal de la Serena donde hace minutos se retiró entonces un vehículo proveniente de Valparaíso para ser trasladado posteriormente a la región metropolitana lugar donde se va a realizar entonces la autopsia el próximo lunes si bien aún no se tiene antecedentes de su causa de muerte la fiscalía sostiene que fue una muerte accidental información que posteriormente será corroborada también por el servicio médico legal de la región metropolitana como les comentaba el día lunes se va a realizar entonces la autopsia y ahí vamos a saber más detalles sobre esto porque estuvo en el servicio médico de la Serena durante 48 horas lo vemos entonces en una breve cuña entonces del servicio médico legal Jorge Díaz director del servicio médico legal el cuerpo el cuerpo que ingresó anoche a nuestro servicio se encuentra en este momento en preparación para un traslado seguro va a depender de la evolución del proceso esto es un proceso de enfriamiento progresivo y una vez que se logre la temperatura a la que necesitamos llegar estaríamos en condiciones de trasladarlo probablemente dentro de las próximas 24 48 horas el vía terrestre da las condiciones en que debe cuidarse la parte sanitaria como les comentaba entonces durante 48 horas estuvo acá en el servicio médico legal de la Serena para posteriormente trasladarse entonces a la región metropolitana acá se le realizó un tratamiento de enfriamiento ¿por qué? porque el cuerpo fue trasladado vía terrestre esto principalmente debido a las medidas preventivas por temas sanitarios además les comentamos también como ya sabemos desde el día 16 de septiembre fue entonces que se estaba buscando este astrónomo que llegó solo dos días antes el 14 de septiembre a la región de Coquimbo al observatorio La Silla entonces acompañado de un alumno con el fin de hacer algunos estudios y posteriormente se le perdió el rastro recordemos también que en distintos lugares esto fue fue buscado entonces y también estuvo apoyando carabineros estuvo apoyando también policía de investigaciones que hasta el día de hoy está también en el lugar encontrando algunos de los hallazgos también en búsqueda de esto próximamente sabremos específicamente el día lunes sobre la información respecto a sus causas de muerte muy buenas tardes si una lamentable muerte vamos a estar por supuesto atentos a la investigación muchísimas gracias Stephanie que estés muy bien hasta luego y cambiamos completamente de tema porque el presidente Gabriel Boric anunció la creación de una comisión por la paz y el entendimiento junto a una batería de medidas especialmente para la región de la Araucanía los detalles de este nuevo plan los vamos a revisar de inmediato junto al periodista Podirot Escobedo que está con la ministra del interior Carolina Toa para profundizar sobre estos anuncios que ha hecho el presidente Boric en su gira en el sur del país ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes importantes anuncios vinieron por parte del presidente de la república Gabriel Boric en su primera visita como jefe de estado y jefe de gobierno en este caso a la Araucanía y para hablar sobre el detalle estamos con la ministra del interior Carolina Toa ministra muy buenas tardes preguntarle en primer lugar cuáles cuáles son los alcances finalmente de esta comisión por la paz y el entendimiento y cuáles van a ser quizás la bajada o el detalle de lo que va a ser en funcionamiento de la misma buenas tardes Muy buenas tardes a ver el detalle yo creo que todavía no estamos en el detalle yo creo que estamos en fijar digamos las bases ¿no? y lo que es importante de esta comisión que se anunció es que tiene una misión clara no es una comisión para hacer diagnósticos para evaluar la situación es una comisión para llegar a un acuerdo respecto a cuál es la deuda de tierras cuál es la demanda de tierras que hay en el pueblo mapuche cómo se va a pagar esa deuda y en qué plazos ese es el mandato de esa comisión y el objetivo del presidente yo creo que eso es lo nuevo respecto a muchos esfuerzos que se han hecho en el pasado es que él no quiere no desea y no entiende que este debe ser un compromiso de su gobierno o de él como presidente sino debe ser un compromiso del Estado de Chile y debe comprometer a sus instituciones de manera permanente y debe trascender a su gobierno yo creo que el otro hecho distintivo es que esta decisión de avanzar en hacerse cargo de esta deuda va acompañada de la decisión de hacerse cargo de la deuda que existe en materia de seguridad y en materia de desarrollo económico y social porque estas tres cosas se relacionan la inseguridad el rezago de desarrollo que hay en la región y la relación no resuelta entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche Ministra usted hacía alusión a ejercicios anteriores la pregunta que cabe entonces es por qué esta vez si debería resultar o tener un resultado positivo considerando que es algo que intentaron diversos gobiernos desde la vuelta a la democracia que es lo distinto ahora bueno primero yo creo que lo distinto es que el tiempo no ha pasado en vano yo creo que todos los actores han ido madurando y se han ido dando cuenta que hay una manera de hacer las cosas que ya no puede seguir siendo en segundo lugar lo distinto es que el presidente no quiere hacer su propia comisión para que haga su propio diagnóstico no quiere tomar los diagnósticos que ya están quiere partir de ahí cumpliendo las recomendaciones que ahí se dieron y que pese a que fueron muy consensuales y muy alabadas en su momento en gran parte no se han cumplido entonces en lugar de hacer un nuevo estudio o un nuevo diagnóstico él dice el diagnóstico ya está uno de los temas centrales de ese diagnóstico es que hay que resolver el tema de tierra y esta comisión se va a concentrar en eso y va a tener unos plazos él dice los 200 años del acuerdo de Tapigüe que es en el 2025 para que esté ya detallado cuál es el catastro de esas tierras que se deben cómo se van a pagar a quiénes se le van a pagar y en qué plazo Ministro finalmente preguntarle por la viabilidad de este diálogo en momentos en donde vemos situaciones de violencia bastante fuertes en el sur y también del punto de vista de las dificultades que han habido ya durante este gobierno para poder entablar esa posibilidad bueno una cosa que hemos visto en estos meses de gobierno mirando experiencias de otros países que han enfrentado problemáticas similares y han logrado salir adelante es que la única manera de tener éxito es asumir que hay una zona que está en una situación de conflicto y que el esfuerzo por salir del conflicto tiene que persistir a pesar de los momentos complejos que haya entre medio porque efectivamente el conflicto no se ha resuelto por el hecho de que uno se sienta a conversar simplemente uno está trazando un camino para buscar una solución y tiene que tener la decisión de conversar pase lo que pase entre medio porque entre medio va a haber momentos en que va a volver a haber desencuentro va a haber cambios de autoridades entre medio va a haber momentos en que alguien incumple algo que se comprometió y la cosa es que no soltemos que en ese momento persistamos así lo han hecho lo hicieron en su momento Nueva Zelanda Australia Estados Unidos Canadá nosotros en ese sentido tenemos que aprender de esas buenas experiencias y tener esa misma decisión Ministra una última cosa en el tintero el plan buen vivir se anunció que va a ser un proyecto de ley ¿cuándo podría ingresar ese proyecto? Durante el año y la idea de que sea una ley se basa también en experiencias anteriores porque muchos gobiernos han tenido planes de inversión y desarrollo en la zona y le ponen todas las ganas y el esfuerzo y ponen voluntad política para destrabar las cosas y avanzar pero llega el gobierno siguiente ese plan nunca se evalúa el gobierno siguiente lo desarma inventa uno nuevo le pone un nombre tiene que formar equipos para que se hagan cargo bueno no podemos seguir en eso y lo que queremos hacer ahora es que haya en el ámbito legal una obligación de cualquiera sea el gobierno de ir cumpliendo ciertas metas metas como por ejemplo decir que la región no puede seguir teniendo 47 postas rurales sin agua potable ya el presidente Boric tomó la meta de que en su gobierno todas van a tener agua potable y la meta que debería tener el Estado es que el déficit de caminos pavimentados es de una cierta cantidad de miles de kilómetros bueno que se reduzca a la mitad en cierto plazo y que esa meta por ley pase como obligación de un gobierno a otro y la deba cumplir independiente del color político que tenga o del nombre que le quiera poner al plan en ese sentido vamos a acercarnos mucho más a una ley que obliga al Estado en lugar de la voluntad de un gobierno de turno bien agradecemos las palabras de la ministra del interior Carolina Toad después de este viaje intenso digamos más de 48 horas en donde el presidente de la república pudo reunirse con víctimas de la violencia comunidades mapuche y también con las autoridades locales de la región de la Araucanía con importantes anuncios para poder avanzar en diálogo en esta región gracias Podirot por este reporte y también a la ministra del interior por profundizar en este plan que ha anunciado el presidente Gabriel Boric faltan 3 minutos para las 2 de la tarde seguimos esperando la lluvia acá en la capital que debería llegar cerca de las 6 6 y media de la tarde usted ve que hasta ahora está nublado pero con 15 grados de temperatura vamos a la pausa ya volvemos con más información si los chilenos no vinieron a la tierra de los jeques el jeque puede ser tú con Loto conviértete en un catador de sueños super acumulado Loto reparte 6 mil millones Loto nunca dejes de soñar la conducción autónoma a nivel 4 y la red 5G están haciendo que los puertos sean inteligentes esto gracias a la innovación de Huawei especialista en infraestructura TIC en alianza con el puerto de Tianjin en China en China existe un megaproyecto de puerto inteligente en la ciudad de Tianjin donde se incorporó tecnología 5G más conducción autónoma esto ha hecho mucho más eficiente el manejo portuario y la reducción también de los accidentes laborales así las tecnologías digitales están mejorando las condiciones de trabajo y la eficiencia en el transporte de carga horizontal en terminales portuarios es una tecnología que está disponible y además dentro de América Latina varios países entre Brasil México Chile ya tienen despliegue de 5G entonces es una realidad que puede ser implementada en el corto plazo estátando en la vida en el corto plazo en el corto plazo La vida es lo que te ha hecho de eso. Hazlo hermoso. La vida es bella. La eau de parfum. Lancôme. Te invito a dar el paso y pensar en digital, porque cuando piensas en digital, no hay calles, ciudades ni fronteras que limitan aquello que partió como una idea. Somos de Fontana, un ecosistema digital de innovación y soluciones para todos. Precisamente ahora hay niños dando sus primeros pasos, mientras que otros millones no tienen la fuerza necesaria para estar de pie. Hay niños descubriendo el mundo, mientras que otros luchan por su vida. Más de 3 millones de niños mueren en el mundo cada año por desnutrición aguda. Con solo 350 pesos diarios, estarás entregando 45 sobres de alimento terapéutico cada mes a los niños que más lo necesitan. Por favor, ingresa a unicef.cl slash dona y da un simple paso. Con tu ayuda, podemos salvar la vida de los niños con una solución simple. Este alimento terapéutico, lleno de vitaminas y nutrientes esenciales, ayuda en semanas a los niños a salir de la nutrición. Los niños no pueden esperar. Hazte socio ahora. Llegó Centrum Mini. ¿Por qué quieres que estén protegidos, activos durante todo el día y enfocados? Centrum Mini es el nuevo multivitamínico masticable, que aporta 12 vitaminas y 5 minerales, con un riquísimo sabor a frambuesa limón. Centrum Mini. Prepáralos para cualquier desafío. ¿Para qué ser tan gris si con sabores eres mucho más feliz? ¡Alegrate, hermano, que llegó la Promo Cero! Ingresa el código que viene bajo la tapa de tu bebida cero favorita en lapromocero.cl y participa por si es Luquita Diara, mi pana. ¿Qué espera? ¿Está en un precio increíble? ¡Corre por ella! ¡En la variedad del gusto, bebé! Una buena compañía mejora la vida. Por eso el Laboratorio Chile nos mueve la buena salud de las personas. Laboratorio Chile. Más de 120 años humanizando la salud. Rugen los motores por las rutas de Chile, junto a Más Motor. Más Motor. Viernes, 15, 15 horas. Este domingo en Estado Nacional. Radiografía a los homicidios registrados esta semana en las comunas de la Florida y Hualpen. ¿Quiénes están detrás de estos hechos? Conversamos con los alcaldes Rodolfo Carter y Miguel Rivera. Y con nuestro panel abordamos la visita a la Araucanía del presidente Gabriel Boric. Participan Catherine Martorell, Gonzalo Vinter, Gloria de la Fuente y Jaime del Olio. Estado Nacional. Domingo, 13 horas. Hola, soy Carolina Gutiérrez y les quiero hacer una invitación muy especial para que nos encontremos cada semana aquí en 24 Cuadres. La revisión de los estrenos, de los avances y, por supuesto, de Música del Recuerdo. Ya lo saben, aquí en Canal 24 Horas. Los espero. 24 Cuadros, viernes, 22, 40 horas. El mundo necesita diferentes visiones para entenderlo. En 24 Horas Central, te acompañamos toda la semana con distintos espacios con los temas que te importan. Medio Ambiente y Cambio Climático. Destino Tierra, con Marcelo Lagos. Todo pasa en 24 Horas. 20.55 Horas. En TVN y Canal 24 Horas. Estamos viendo 24 TARDES. Y dejamos por un momento las noticias nacionales y vamos a ver qué está pasando en el mundo. Elena Arellano, ¿cómo estás? Me imagino todos los ojos puestos en la COP27. Hola, Sabri, ¿cómo estás? Exactamente tenemos distintas noticias internacionales, pero como tú bien decías, partamos con una que ha sido bastante noticiosa durante los últimos días. Tiene que ver la celebración, la cumbre de la COP27. Cuando ya está pronto a cumplirse una semana desde que comenzó esta cumbre climática. ¿Qué pasa? Los países participantes no logran llegar a acuerdos para poder enfrentar la emergencia climática. Están varados. Ya se iniciaron las conversaciones bilaterales sobre lo que podría constituir una decisión, obviamente, de resultado de esta cumbre. Lo que ya el año pasado, recordemos, fue en Glasgow, la COP26, y fue como resultado el pacto climático. Pero todavía no está claro qué forma se va a adoptar este año para ver el tema, obviamente. Pero sabemos que el tema central va a ser, entonces, trabajar duramente durante esta semana, frente, obviamente, a la falta de acuerdos entre los países presentes. Y aquí un dato importante. El foro de los 58 países más vulnerables a la emergencia climática tiene claro qué es lo que quieren ver en este pacto, Sabri, que, recordemos, todavía no se ha llegado a acuerdo, pero quedan días claves. Este grupo, entonces, ¿qué espera? Un compromiso real para una nueva ronda de planes climáticos alineados con el alza en las temperaturas. Porque para finales de esta década se espera que las temperaturas suban en 1,5 grados Celsius. Y eso es lo que esperan los países más afectados por la emergencia climática, que se combata directamente. En cuanto a la parte ganadera, por ejemplo, que también se ha visto fuertemente afectada por la emergencia climática, varias naciones se han comprometido a alcanzar una innovación millonaria para poder mejorar esta situación. Y aquí recordemos también un dato importante, que este año nuestro país y Alemania lideran la mesa de daños ambientales. Un punto clave de la cumbre, donde que tienen que hacer Sabri, buscar acuerdos, poder aunar ideas y llegar, ojalá, a un punto clave para poder seguir combatiendo y mejorando ya esta avanzada emergencia climática. Sí, conversaciones que de cierta forma ya estamos un poquito tarde, ¿no? El cambio climático ya está avanzando a un nivel muy fuerte. Así que una lástima que no estén llegando a acuerdos como es tan necesario en estos tiempos. Y hay un dato importante también, que dicen los expertos, que ya no se puede cambiar el curso de la crisis climática, sino que lo que se puede hacer es intentar mejorar un poco la situación, sobre todo para los países más afectados, que muchos están en África, pero también donde en nuestro continente. Y es la noticia que vamos a pasar a revisar a continuación con las lluvias torrenciales que están afectando Colombia, que ya tienen cerca de 400 localidades en alerta. Y es parte entonces, Sabridi, la emergencia climática. Los vemos incluso en nuestro continente, también en nuestro país. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo informó de 390 localidades que se encuentran en alerta roja en Colombia. Esto debido a las fuertes lluvias que han caído en esta semana en ese país. Las imágenes las vemos. Ahí muestran calles, también casas inundadas, residentes, incluso con el agua hasta la rodilla, incluso más arriba. Y también muebles y electrodomésticos completamente dañados, obviamente ahí por el agua. Se trata de uno de los peores fletes climáticos que ha afectado este país durante los últimos cinco años, por lo que el presidente, Gustavo Petro, se comprometió a entregar ayuda económica a los más afectados. Tenemos parte de las declaraciones del mandatario colombiano. Escuchemos qué dijo. Tenemos el invierno en términos de caída de agua más grande en los últimos 40 años. Los indicadores son superiores al desastre del 2010-11 y peor aún, la probabilidad es alta de que se extienda hasta el mes de febrero, marzo o abril del año entrante. Claro, Belén, estabas hablando anteriormente que mientras la COP27 no está llegando a acuerdos, vemos que Colombia está pasando por unas crisis climáticas más importantes dentro de los últimos años. Totalmente. Y aquí, recordemos, este año hemos tenido inundaciones fatales, hemos tenido también olas de calor catastróficas en Europa, en Norteamérica, y ahora también se viene una ola de calor para nosotros, temperaturas que ya están pronosticadas, y todo eso no es circunstancial, es parte de la emergencia climática que en la COP27 se espera. Entonces, si llegue algún tipo de acuerdo para poder ayudar, frenar de alguna manera ya ese inevitable avance de la emergencia climática. Seguimos avanzando ahora con otras informaciones, poca atención a esto, porque aumentan las celebraciones de los ucranianos tras la liberación de la ciudad de Gersón. Las calles de la capital se han convertido en una verdadera fiesta para miles de ucranianos que celebran la retirada de las tropas rusas. ¿Qué dicen los analistas frente a esto? Y hay opiniones aquí un poco divididas, Sabri, porque para algunos se trata de una muestra clara ya del debilitamiento, por ejemplo, del poder tanto de Rusia como también de su presidente Vladimir Putin, pero otros dicen, no, hay que verlo con cautela, ¿y por qué? Porque no es que hayan echado a los rusos, sino que ellos mismos se retiraron. Por eso es que podría haber ahí quizás un cambio de estrategia por parte del Kremlin. En cuanto a Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha calificado esta situación como una jornada histórica para el país que ya está pronto a cumplir nueve meses de que se inició la guerra en su país. El llamado de las autoridades ucranianas es a celebrar este día, esta jornada, estos días, pero también a estar atentos porque con la entrada del invierno la estrategia de Putin podría cambiar. Tenemos declaraciones de Zelensky, escuchemos qué dijo. Hoy es un día histórico. Estamos recuperando el sur del país. Me alegra ver que la gente, a pesar de todos los peligros, la represión y el sufrimiento infligido por los ocupantes, se aferran a las banderas ucranianas. Sabri, y ahora lo que vamos a pasar a revisar, tengo una pregunta. ¿Te gusta Banksy? ¿Conoces a Banksy? Me encanta Banksy, pero es difícil conocerlo porque es bien anónimo. Por eso, este es bastante enigmático y tiene que ver con Ucrania, que era justamente lo que estábamos revisando. ¿Por qué? Porque descubrieron una obra del famoso artista callejero Banksy en medio de ruinas de un pueblo ucraniano. Esto es en la ciudad de Borodianca, que fue el escenario escogido por este enigmático artista británico para plasmar uno de sus grafitis más recientes. Lo estamos viendo ahí en imágenes. Hay distintas imágenes que muestran ahí a una joven que estaba en una pose de gimnasia, haciendo equilibrio sobre los restos de una de las paredes laterales del edificio. La obra fue difundida entonces inicialmente desde la cuenta de Instagram. ¿De quién? Del propio Banksy y después distintas personas allá en Ucrania llegaron hasta el lugar para poder tomarle fotografías y también ver esa nueva obra entonces del artista británico que ya había hecho esto anteriormente, lo había plasmado incluso en otros grafitis, también en territorios de conflicto. Una noticia entonces ahí que se suma a las celebraciones en Gersón. Hablamos ahora, Sabri, del COVID-19 para los chinos, porque sabemos que en China está la política cero COVID, una de las más estrictas del mundo, incluso ahí cuestionada por la misma OMS. Y los residentes del máximo centro manufacturero de China idearon una forma para criticar esta política del gobierno, pero sin ser detectado por los censores. Y aquí, ¿cómo lo han hecho? Quienes viven en Guangzhou, que está viviendo una nueva cuarentena, de esto debido al contagio, al aumento de los contagios durante los últimos días, ellos entonces están en medio de su segundo cierre masivo, que ya está viviendo esta zona en lo que va del año, y esto ha generado obviamente molestia entre las personas. Frente a esto entonces, un grupo decidió criticar este plan cero COVID, pero ¿cómo lo hacen, Sabri? Para que no los descubran, para que no entiendan lo que están haciendo, porque sabemos que la censura en las redes sociales chinas también es bastante estricta. ¿Ellos qué hacen? Ellos, por ejemplo, utilizan el idioma cantonés, que solo lo habla la gente local en Guangzhou. Y así han logrado entonces mantener estas publicaciones críticas en la red Weibo, por ejemplo, que es una especie de Twitter chino. Lo han logrado mantener ahí durante días, antes de que sean bajadas de las plataformas. Algo que ocurre habitualmente en China, con las críticas al gobierno. Los comentarios son bajados inmediatamente, pero aquí, gracias al idioma cantonés, han logrado entonces evitar que sus comentarios sean bajados inmediatamente. Sí, hemos visto que han estado bien cansados de esta medida. De hecho, hace un par de días, estaban en un parque de diversiones, y por un caso de COVID-19, todos tuvieron que quedarse encerrados en el interior del parque de diversiones. ¿Y esas son partes? Bien estricta la medida. Justamente, por esa ser tan estricta, es que es parte de las críticas de la OMS y también otras entidades que dicen China tiene que flexibilizar un poco esta medida y lo ha hecho. Durante esta jornada también anunció flexibilización en este plan cero COVID, pero todavía no ha sido lo suficiente como para que los ciudadanos chinos estén conformes ahí con esta medida del gobierno. Ponga atención ahora a esta impresionante historia, que llega desde Escocia, donde un hombre estadounidense fingió su propia muerte después de ser acusado de violación. ¿De qué se trata toda esta historia? Primero, a esa conclusión llegó este viernes un tribunal escocés respecto de un hombre que fue detenido en una sala de hospital durante la pandemia. El tribunal de Edimburgo dictaminó entonces que el sospechoso llamado Nicolas Rossi, quien aseguraba ser un huérfano de Irlanda, es en realidad un ciudadano estadounidense acusado de violación y abuso sexual. Las autoridades locales encontraron inconsistencias en su historia y por eso es que compararon sus fotos con otras que habían enviado por parte de la Interpol y ahí encontraron coincidencias gracias a sus tatuajes. ¿Qué dice este hombre respecto de los tatuajes? Y esto es lo más impresionante de la historia, es que él dice que él estuvo en coma y que hubo personas que le hicieron esos tatuajes en el cuerpo y que él no es esta persona que dicen de Estados Unidos, sino que él sería este huérfano de Irlanda. Una historia fantástica, incluso que los propios medios de allá dicen esto es casi real. O sea, ¿quién se hubiera creído esta historia y que durante un tiempo en coma le hubieran hecho tatuajes en su cuerpo? No, yo creo que ni siquiera el mejor guionista se atrevería a tanto. Belén, realmente me parece... Y que haya podido huir del país, también me ha hecho un llamado ahí a cómo se escapó esta persona también. También es verdad. Sí. Ahí por lo menos lo que se conoce es que él es acusado en Estados Unidos, finge su muerte y dos años después aparece entonces en Escocia, ya en Edimburgo. Obviamente esa teoría de que alguien le hizo los tatuajes mientras estaba en coma fue totalmente descartada por la policía escocesa y la justicia ya fijó una audiencia para comenzar entonces el proceso de extradición de este hombre que pronto debería volver a Estados Unidos donde pertenece esa persona. Seguimos ahora con otra polémica y también indignación total que causó en Uganda, una universidad en ese país que finalmente debió eliminar las pruebas de embarazo obligatorias para estudiantes después de enfrentar críticas y también diversas protestas. Esto ocurrió en la Universidad Internacional de Kampala donde se había instaurado esta orden de test de embarazo para las alumnas de enfermería y obstetricia y esto lo más impresionante es que era un requisito para poder rendir sus exámenes finales. Obviamente esta norma causó indignación entre los propios estudiantes y también en redes sociales. Incluso los estudiantes salieron, realizaron protestas ahí contra la escuela de enfermería tras esta ola de críticas que en redes sociales fue bastante poderosa, potente contra la universidad. Finalmente este centro educativo decidió dar marcha atrás y retirar esta norma. Incluso en el mensaje ellos dicen se saca esta norma y les deseamos suerte a los alumnos en los exámenes. No explican por qué se puso, no explican tampoco, no hay disculpas, nada. Simplemente la retiran y les desean buena suerte. No, realmente inaceptable Belén que esto siga continuando, que sigan sucediendo. Estas situaciones que ni siquiera tienen explicación. Para nada. No se logra entender por qué se están pidiendo estos requisitos y tengo entendido que a las mismas alumnas les hacían pagar por realizarse estos exámenes. Exacto, o sea, el costo del examen tenían que pagarlo ellas mismas, las mismas alumnas para poder rendir sus propios exámenes después finales. O sea, fue de verdad una situación que causó total indignación en Uganda y que incluso también en otros países que exigían. Esto está violando hasta los derechos humanos de estas mujeres. Finalmente entonces la universidad da marcha atrás y ya no tienen que realizarse ese test obligatorio de embarazo. Y vamos terminando, Sabri, esta revisión de noticias internacionales con un viral de redes sociales. ¿Te busca Mulán? Me encanta Mulán. Escuchemos primero esto y después les cuento. Ahí lo escuchábamos, Sabri, esta niña estadounidense que canta con una voz Es impresionante también la interpretación que hace de esta canción de Mulan. Esto es que ella estaba junto a sus padres en un show de Disney On Ice cuando su madre capta ese impresionante momento. Incluso si lo pueden escuchar ahí, ella está cantando Hombres de Acción de Mulan en inglés y ella está impresionando a todo el mundo con la voz. Lo impresionante que ella canta muy bien y además ahí tiene entonces a su interpretación que esto ¿cuánto le ha valido? 4, 40, digo millones de reproducciones y más de 7 millones y medio de me gustas para esta niña fanática de Mulan. También me gusta mucho Mulan así que es una bonita canción y ella aparte le pone todo el corazón, mira la intensidad. Sí, no, va a ganar muchas más reproducciones después porque después estoy segura que me voy a meter a revisarlo porque las ganas también que le pone, no sé, lo canta muy bien. Hace como unas ganas. Exacto. Me encanta, muy adorable. ¿Cuántos años dijiste que tiene? Es una niña alrededor de 3, 4 años. 3, 4 años, mira la que linda. Y las notas que alcanza también es impresionante. Sí, yo no llego ni cerca. Lo podemos intentar. Podemos intentar más ratito fuera de cámara, ¿te parece? De todas maneras. Muchísimas gracias Belén por el completo informe del mundo. Que estés muy bien. Que estés muy bien, nos vemos. Y ahora avanzamos con noticias nacionales. En unas horas más se realizará por tercera vez en el país el festival más importante de cake pop que reúne a las bandas más influyentes de la cultura surcoreana. Sofía Cepeda se encuentra en la previa de este evento con todos los detalles. Sofía, corazón coreano para ti. ¿Cómo estás, Sabri? Muy buenas tardes. Así es, será el día más esperado por todos los fanáticos y fanáticas del cake pop en nuestro país. Porque claro, se está realizando, se va a realizar a las 8 de la tarde. Comienza una nueva edición del Music Bank Chile 2022 que regresa a nuestro país después de 4 años muy largos, hay que decirlo, para todos los fanáticos. Tú lo decías, es uno de los festivales de cake pop más importantes del mundo que en esta ocasión va a reunir a 6 bandas, algunas de ellas que nunca habían estado ni siquiera en Latinoamérica. Así que también un día muy, muy importante. El show va a comenzar a las 20 horas, pero la verdad es que la previa, ya lo comentábamos durante la semana, ha sido eufórica. Ya teníamos fanáticas de distintas partes del continente que llegaron a acampar acá a las afueras del Estadio Monumental y pese a que el ingreso hoy día es a partir de las 4 de la tarde, ya por supuesto que están haciendo fila, están esperando. Un festival que, ojo, ya ha tenido 14 ediciones en toda su historia. En ciudades, imagínense, como Tokio, en París, en Estambul, en Ciudad de México, en Río de Janeiro también y también en nuestro país, hay que decirlo, porque esta es la tercera vez que se presenta acá en territorio nacional. La primera vez fue en el año 2012, hace exactamente 10 años. Hoy día también estamos celebrando ese debut y también la última vez hace 4 años en el año 2018. Eso sí, esta tercera edición es la más grande que se haya visto, es en el Estadio Monumental, se esperan más de 40.000 asistentes, así que también una tremenda producción. Conversamos con algunos de los asistentes, algunos de los fanáticos que estaban haciendo fila a las afueras del estadio desde muy temprano en la mañana. Los invito a escuchar parte de lo que conversamos con ellos. Yo creo que para todos es como muy importante porque las letras son distintas, el estilo es distinto, si nos ven aquí todos tenemos un estilo súper similar. Entonces, eso es como lo que nos une y es como tan importante para nosotros. Es que estábamos esperando hace mucho tiempo un festival de K-Pop y estos grupos, todos juntos reunidos, es muy emocionante. Conocemos personas hace mucho tiempo por lo mismo, entonces es bacán venir en comunidad y estar todos reunidos por lo mismo. Es mi vida, aparte de mi vida del K-Pop, me gustan mucho los bailes que tienen, la coreografía y todo. Y ellos, la verdad, como que te alegran el día, mucho. Claro, escuchábamos entonces a las fanáticas muy emocionadas que estaban esperando este día hace un montón de tiempo. En total son seis las bandas que se van a presentar. Escuche bien, tenemos a The Boys, que es uno de los platos fuertes de esta jornada. Tenemos ahí Tis, TXT, Ideal, Stacy y NCT Dream. También esas son las bandas y también los animadores no se quedan atrás porque por un lado, acá desde la parte nacional, va a estar Princesa Alba, la cantante pop nacional, también animando este festival que también nos comentaba ayer, ya se estaba preparando. Y también directamente desde Surcorea, un personaje infaltable en los festivales de K-Pop. Hablamos de Rogun, el actor, modelo y cantante surcoreano que también llegó a tierras nacionales para animar y ser parte de este tremendo espectáculo. Lo decíamos, el show va a comenzar a las 20 horas, según la productora va a tener una extensión de 3 horas y media. Las puertas se abrieron a las 8 de la mañana para, ojo, solamente las personas que tenían entrada VIP porque para el público general las puertas se van a abrir a las 4 de la tarde. Por eso veíamos entonces las imágenes, todas estas personas esperando y reuniéndose. Conversamos con también el fundador y el CEO de Neox Entertainment, la productora de este evento pionera y también en la producción de eventos de la cultura surcoreana. Los invito a escuchar en este momento declaraciones, nos contaron cómo se están preparando para este evento de relevancia internacional. Llevamos casi desde febrero preparándonos para este festival, desde que primera vez que nosotros empezamos a recibir este gran desafío. Es tercera vez que se hace en Chile. Me tocó hace 10 años hacer el mismo evento en la Quinta Vergara, pero imagínate, de la Quinta Vergara, 10.000 personas, nos saltamos un recinto de casi 45.000 personas a hacer un concierto que va a ser increíble. El equipo coreano ha venido muchas veces a Chile a revisar las instalaciones, a ver todo el tema de la producción y nos estamos preparando súper fuertemente porque está casi todo el equipo técnico concentrado en este evento, ya que es uno de los eventos más grandes que se ha hecho 100% solamente con producción chilena. Ojo, y también un buen dato que les puede servir es que en el Instagram de Noix Entertainment, la productora, están subiendo información actualizada también de cuáles son los objetos prohibidos, aquellos que pueden ingresar también al recinto y también, muy importante, porque hay dos accesos, por departamental y por maratón. Entonces, según el ticket que se haya comprado, es el acceso que tienen que seguir para que también chequen esa información y no haya ningún inconveniente. Y ojo, también para terminar, una muy buena noticia porque para todos quienes no pudieron conseguir sus entradas para este evento van a poder disfrutar de este tremendo festival el próximo 9 de diciembre por las pantallas de TVN, porque este viernes se concretó, se firmó la alianza entre nuestro canal estatal y el canal estatal de Sur Corea, que es productor también de estos eventos de tales magnitudes y también, entonces la transmisión en diferido, digo, de este festival va a ser el hito que va a marcar esta alianza de cooperación de contenidos y experiencias también entre ambas estaciones públicas. Un festival esperado por muchos y que ahora ya, faltando horas, ya es esperado y disfrutado por muchos fanáticos del K-pop. Sí, Sofía, una gran noticia para los que no pudieron disfrutar de este concierto o también para los que lo quieran repetir, lo van a poder disfrutar en las pantallas de TVN en el mes de diciembre. Te dejamos, Sofía, para que sigas disfrutando, que estés muy bien. Hasta luego. Y cuando son las 14 horas con 24 minutos, vamos a una breve pausa, pero ya volvemos con más noticias. Ya estamos de regreso con una muy buena noticia, porque fíjese que la Feria Internacional del Libro retomó finalmente su versión en el Centro Cultural Estación Mapocho. Esto luego de dos años en que se desarrolló de manera virtual, usted sabe, producto de la pandemia, todo era virtual. ¿Hasta cuándo va a estar abierta esta Feria del Libro? Se lo preguntamos de inmediato a Bárbara Gallardo. ¿Qué tal, Bárbara? Un gusto saludarte. Hola, Davor. Muy buenas tardes. Así es, nosotros ya nos encontramos desde bien temprano acá en Estación Mapocho, en esta edición número 41 de Filza, que regresa después de dos años de estar de manera telemática. Estuvimos también en una pequeña ceremonia con la Subsecretaría de Culturas, con la Alcaldesa de Santiago, con Eduardo Castillo, presidente de la Cámara de Literatura, y además con una invitada especial que espera reconocer esta edición de Filza, que es la escritora y poeta chilena Carmen Berenguer, que fue reconocida con un premio a su larga trayectoria también, y que busca también reconocer al resto de la literatura nacional. Pudimos hablar con las autoridades y esto fue parte de lo que nos dijeron en esta nueva edición de Filza. Esta feria vuelve a ser presencial, tiene un montón de actividades, de talleres, de charlas, de firmas de libro, así que se van a encontrar con sus autoras, sus autores. En esta época además se renuevan los catálogos de muchas editoriales, así que nos encontramos con nuevos títulos. Bueno, estamos muy contentos porque volvemos a estar juntos presencialmente aquí en esta estación que nos ha cobijado durante tantos años, así que el público está viniendo, nos tiene muy contentos, tenemos un programa de más de 200 actividades. Uno se siente contento, podría decir una palabra muy simple, pero es un tributo que le hace a la escritura, y eso me parece sumamente importante. No tanto a mí, sino a lo que yo hago. Ahí lo escuchaban entonces parte de las autoridades que estuvieron presentes en esta vuelta de Filza 2022, su edición número 41. Y tú le preguntabas, Dabra, ¿cuánto inició esta feria? Bueno, empezó ayer, está en la segunda jornada, pero va a estar abierta acá, Estación Mapocho, hasta el 20 de noviembre. Es importante destacar, y que lo decían también las autoridades, hacían un llamado a participar de esta feria, porque de lunes a jueves la entrada es totalmente liberada, gratis. Todos pueden venir, es un excelente panorama familiar. Y bueno, de viernes a domingo, ahí cobró entrada, pero solamente 3.500 pesos. Los invito a que pasamos a revisar un poco de imagen en vivo, hasta ahora hemos visto bastante gente. Como les decíamos, un panorama familiar. Han venido personas de todas las edades, desde niños hasta adultos. Incluso nos encontramos con un paseo escolar. Un grupo de personas que vinieron desde Doñigüe a esta feria del libro, a Filza. Y bueno, acá podemos ver una serie de libros de literatura súper muy variada, de todos los precios, desde 1.000 pesos en adelante. Así que son precios bastante accesibles. Precios y libros variados. Y que también esto, digámoslo, ha permitido que se vaya reactivando la economía. Fueron dos años que estuvieron de forma remota. Dos años en los que les costó mucho más también vender sus libros. Algo muy importante también. Es importante destacar que esto es una instancia para fomentar la lectura, para fomentar la cultura dentro de nuestro país. Pasemos a escuchar algunas declaraciones de los niños, de adultos, de asistentes, que han venido desde muy temprano acá a visitar Filza. Organizamos con unos colegas una gira de estudio para visitar aquí la feria del libro. Para que ellos, aparte de visitar los distintos estantes que hay, tuvimos una reunión y una charla sobre lo importante que es la lectura para cada uno de nosotros como personas. Que vengan, que es muy buena feria y que tiene muy buenos libros. A mí me gustó la zona que está por allá, que está muy buena y a mí me encantó. Por lo menos yo vengo todos los años, desde antes que se silla. Y ahora los niños venían emocionados por el tema del anime, los mangas. Bueno, mi sobrina que también le gustan las novelas ahora también a ver. Y bueno, me encanta leer, así que por eso vengo. Es que hay tanta variedad, tanto, no sé, está todo muy lindo y es una experiencia muy bonita. ¿Lo recomendarías entonces como panorama? Sí, un buen panorama para venir en familia sobre todo, porque es bien familiar el ambiente. Lo esperamos, tenemos varias cosas, estamos aquí bajando las carreras. Muchas cosas, mucho material, mangas, cómics, todo lo que busquen los fanáticos del anime, de la animación, de los superhéroes, tenemos de todo. Ahí lo escuchaban entonces 100% recomendado, esta nueva edición de Filza, la edición número 41. Y les volvemos a recordar, esta es la segunda jornada, pero Filza va a estar abierto hasta el 20 de noviembre, desde las 11 y media hasta las 8.30. De lunes a jueves gratis y de viernes a domingo solamente 3.500 pesos. Así que nosotros nos vamos a quedar un rato más acá recorriendo y viendo esta fiesta de la literatura. Claro, una fiesta de la cultura, está viva la cultura en nuestro país, un tremendo panorama para hoy, mañana y toda la semana. Siempre hay buenas ofertas, lanzamientos, libros, novedades. Así que más que recomendable para los que están en Santiago, ir al Centro Cultural Estación Mapocho. Bárbara, gracias por este reporte, por ayudarnos a difundir la lectura que es tan importante para la formación personal. Muy buenas tardes. 2 de la tarde con 59 minutos, terminan ya las noticias, pero queremos recordarle un hito musical de esta jornada porque hace 38 años, la reina del pop, Madonna, indiscutible lanzaba el álbum que la catapultó a la fama. Hablamos, por supuesto, de Like a Virgin, que fue estrenado en, ¿te acuerdas tú, Sobrina? 1984. Exactamente, y también hay grandes éxitos como las canciones que conocemos, Material Girl, Into the Groove, y además de, por supuesto, el hit Like a Virgin. De esta forma, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por su sintonía y que tenga un excelente sábado. Que les vaya muy bien. Buenas tardes. Chau, chau. Hasta luego. Hemos presentado 24 Tarde. Chau. Chau. Gracias.